Contra la perversidad y a las hechas del demonio Bueno, pues a Miguel Arcángel es el protector universal de la iglesia Su nombre se divide en dos Mi, que es quien, el Dios, que quiere decir quien como Dios Y esto fue el grito de batalla al cual los ángeles les trajeron nadie como él Sabemos que San Miguel Arcángel enfrentó al mujer porque se quería sentir superior a nuestro señor Y ahí fue donde se dio el grito de batalla donde dijeron quien como Dios Y los ángeles le respondieron nadie como él Y así empezó la batalla en la cual sabemos que salió el introduzo San Miguel Arcángel Por otra parte, San Miguel Arcángel cuida y protege nuestras almas de todo mal Él nos asiste de manera especial a la hora de nuestro llamado Ya que su función es recibir a las almas a la hora que se desprenden de su cuerpo San Anselmo Cuenta de un religioso fiadoso Que a la hora de estar agonizando Él sufría grandes asaltos por el demonio Pero que les parece si mejor vamos a verlo Nosotros pedimos suplicantes Somos ya un arcángel Depienden más en la batalla Sin nuestro entero Contra la adversidad Y hace chanzas El demonio Reprime a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!